El Instituto Superior San José I-27 dependiente del Arzobispado de Corrientes inscribe para el ciclo 2019 con importantes bonificaciones en sus carreras. Para sus modalidades presenciales no se cobra inscripción y se bonifica la cuota del mes de marzo. Estas facilidades incluyen al profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, profesorado en educación secundaria en informática, tecnicatura superior en desarrollo de software, profesorado de educación secundaria en ciencias de la administración y tecnicatura superior en infraestructura informática. En el caso de la tecnicatura superior en operador de psicología social con orientación al acompañamiento institucional no se cobra inscripción. Para mayores informes los interesados deberán dirigirse a la sede de la institución ubicada en avenida Sarmiento 1953. Sarmiento 1953.